El evento, cantemos, aunque no nos lo sepamos todo, ni lo sepamos al pie de la letra, pero como un compromiso. Escucha hermano la canción de un nuevo día. Oigan, por fin, por fin se puede cantar el himno a la alegría porque se fue Concha Baracaldo del ICF. Por fin. Ampliación de tan hermosa noticia más adelante y no se pierdan al final del video el descontrol sobre Diego Molana. ¿Qué tal? Esta semana, Duquismo alista a sus candidatos para las próximas elecciones. Por favor, ¿es en serio esta noticia? Dice que Duquismo, el Duquismo no existe, ¿es en serio? El senador Wilson Arias le recordó al país cuando el entonces candidato del Centro Democrático Iván Duque prometió acabar con las EPS. El abuelo de App, como le decimos de cariño a Wilson en este hermoso programa, escribió lo siguiente. Pastilla para la memoria. Recuerden cuando Duque y la derecha en campaña acusaban a las EPS de quebrar hospitales, de abusar del ciudadano y quitarle dignidad y someterlo a esperar largas colas para recibir los medicamentos, sobre todo si tienen enfermedades graves. Los colombianos somos conscientes que se necesita una reforma a la salud para que se acaben los abusos, para que los ciudadanos sean tratados con dignidad. Quiero ser el presidente que impulse esa gran reforma a la salud. Una reforma que nos permita sanear las deudas del sistema y que no se quiebre en los hospitales higiénicos porque no les pagan a tiempo. Quiero ser el presidente que saque de funcionamiento a las malas EPS, a las que abusan del ciudadano. Y lo haremos remunerándolas por la calidad del servicio acreditada por los usuarios. ¡Hazos un mentiroso de mía! Definitivamente el pasado no perdona. Claro que Duque en su promesa decía eliminar las malas EPS. Y pues, ¿qué creen? Durante esos cuatro años no hubo ni una mala, ni una. Así como no. Ahora me pregunto, ¿y entonces por qué los uribestias no dijeron nada sobre la eliminación de las EPS en ese momento? Son unos idiotas. Sí, pero son mis idiotas. El pasquín de semana y su directora Vicky Ávila quedaron como un soberano cu... Bueno, ustedes ya saben. Esto después de difundir una noticia falsa sobre la llegada de varios profesores del departamento del Cauca al Congreso de la República. Los profesores se encontraban protestando por la negligencia de una EPS que ha dejado a morir a varios de sus compañeros en ese departamento. ¡Urgente, urgente! ¡Dios mío! Indígenas del Cauca se tomaron entrada al Capitolio Nacional, hacen reclamos a Francia Márquez. Por suerte existimos los medios alternativos. Nuestros queridos amigos de Cofradía para el Cambio fueron hasta el lugar de la noticia y hablaron directamente con los docentes. Nosotros estamos cansados de ver cómo Cosmitet, como la EPS que nos presta el servicio, deja morir a nuestras familias, a nuestros colegas. Entonces le estamos exigiendo a este gobierno que por favor retire a los intermediarios que negocian con la vida de nuestras familias, de la salud. No estamos protestando contra Petro, nosotros estamos a favor de la reforma a la salud que se va a hacer, ¿no es cierto? Pero no queremos que personas inescrupulosas como Polo Polo y otras personas de otro partido político quieran hacernos ver como indígenas que estamos protestando en contra del gobierno. Queremos cambios, reformas al sistema de salud. ¿Alguien más está de acuerdo con que CEMALA es el papel higiénico más costoso del mercado? Definitivamente Jaime Gazzon y Diego León Hoyos eran unos visionarios. ¿Recuerdan que ellos predijeron lo que iba a ser el resultado final de esa revista? El grupo editorial CEMALA lanza un nuevo y exclusivo producto para sus socios del club preferente CEMALA, CEMALA Reclusión, la revista que encantó a la oposición, es que viene dirigida por un socio de tarjeta dorada. Lo que no veía desde mi despacho ministerial, ahora lo veo claro desde mi celda, todo un descubrimiento. La amiga y vecina de Verónica Alcocer, Concha Baracaldo, por fin tuvo la decencia de abandonar el cargo como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y CBF. ¡Celera lo curramba! El presidente Gustavo Petro dio a conocer la noticia de la siguiente manera. Perdón, perdón. Entendrán ustedes que la mayoría de la gente está feliz con esta noticia. Incluso el presidente, estoy seguro. He aceptado la renuncia de la directora del ICBF, asumirá su cargo Astrid Cáceres, profesional en pedagogía y ciencias sociales, con maestría en educación y desarrollo comunitario. El mayor de los éxitos para la nueva directora, y por favor, nada de cantar el himno de la alegría, se lo suplicamos. Escucha hermano la canción de un nuevo día, en que amo alegre del que empieza... El cantante Arturo Char renunció al Senado de la República con la intención de salir corriendo a los brazos del fiscal Barbosa, así como lo hizo el Matarife en su momento. El partido de oposición, Cambio Radical, dio a conocer la información de la siguiente manera. Desde Cambio Radical destacamos y agradecemos la labor de nuestro ex senador Arturo Char, quien durante 13 años trabajó desde el Congreso para mejorar las condiciones de vida de todas y todos en el país. Buen viento y buena mar, seguiremos trabajando juntos. Ahora vean cómo le respondió Petro. Crack, ídolo, máquina, artista, inigualable, number one, toro, fiera, tíguere, relámpago, tsunami, terremoto, maremoto, shaky, mi ídolo, mi campeón. Pero la respuesta del presidente no es lo más humillante. Resulta que la Corte Suprema de Justicia se negó a anular el proceso en contra de Char al encontrar que no se han afectado derechos fundamentales ni las garantías procesales. Así que pues, mamando porque no les salió la jugadita. ¿Qué dice sobre esto el ex senador? Amigos, mi nombre es Arturo Char, quien ahora tendrá que cantar ante la Corte por el escándalo de compra de votos. Pero me dicen Wally y esto es Wally Opina. Bienvenidos. Seguramente ustedes han escuchado hablar de un tal Pablo Neruda, de Mario Benedetti, de Armando Benedetti también, de Gabriela Mistral, de Federico García Lorca y otros poetas más, pero alguna vez llegó a sus dulces oídos el nombre de Roy Barreras. Se los presento. Bueno, hubo un hombre que empezó a caminar hace algunos años por las tierras de Cundinamarca y por las tierras del Caribe y siguió caminando, caminando las montañas, las sierras, caminó perseguido, caminó defendiendo a otros y a lo largo de su camino lo fueron acompañando primero algunos pocos, luego decenas, centenares, luego miles, luego millones y llegó a esa casa, esa casa que es de todos, la casa de Nariño. Ese hombre que es Gustavo Petro hoy no solamente está acompañado por millones de colombianos, sino que encarna a ese pueblo. Yo quiero compartir en esta improvisada y breve intervención inesperada, porque como ustedes saben, el plan de desarrollo se tramita por la Cámara y es el presidente de la Cámara encargado de darle la bienvenida, que se equivocan aquellos que piensan que el presidente Gustavo Petro es solamente un presidente. Petro es la encarnación de una ilusión colectiva, es la encarnación de un sueño colectivo. Por eso, este gobierno solo puede tener éxito. Palabra del señor... La tienes clara, Roy, hermosa para hola. La tienes clarísima. Les cuento que hace algunos días el presidente Petro le presentó al país y radicó ante el Congreso de la República el Plan Nacional de Desarrollo. Como muchos saben, esta será la hoja de ruta para transformar a Colombia de la Suiza latinoamericana que los uribistas ven en sueños, a la nación comunista y dictadora que los uribistas también ven en sueños. Son unos idiotas. Sí, pero son mis idiotas. Pero bueno, ustedes ya saben cómo son. Son como Duque, por ejemplo. Decía Turbay Ayala que los gobiernos de los presidentes no son sino la ejecución de los planes del presidente pasado. O sea que a nosotros nos han condenado. Si Turbay tuviese razón, hacer el plan de gobierno del presidente Duque. Con su respeto, no queremos eso. El caso es que este Plan Nacional de Desarrollo, que será discutido en la Cámara de Representantes en los próximos dos meses, ya ha levantado ampolla e incluso le ha sacado la piedra a más de uno en la oposición inteligente que existe en este país. En total, son 300 artículos los que buscan sentar los fundamentos de grandes reformas en materia de salud, educación, desarrollo territorial, el derecho a la alimentación, transformación energética y otros temas. Ojo mis mamertos hermosos y apapachables, el articulado de este plan de Gustavo Petro y Francia Márquez lleva como nombre Colombia Potencia Mundial de la Vida y contempla una inversión de 1.154 billones de pesos en cuatro años. Este documento está basado en cinco ejes. El ordenamiento del territorio alrededor del agua, la seguridad humana y la justicia social, el derecho a la alimentación, la transformación energética en el contexto del cambio climático y la convergencia regional. Entre los puntos que más le sacaron la piedra a la clase política tradicional se encuentra el de empoderar a la ciudadanía y específicamente el de gobernar con los movimientos sociales. Aventurarnos a lo nuevo en la administración pública y eso nuevo es gobernar con los movimientos sociales, con la gente, pegar el gabinete al territorio, no dentro de estos palacios fríos que se enfrían con estas brisas heladas propias de este lugar. Como una vez escribiera García Márquez que debió haber sentido cómo el frío penetra hasta los huesos y así lo escribió en Cien Años de Soledad. No, es el gobierno allá en el Catatumbo, en la Guajira, en Córdoba, en Leticia, en tantos caminos que en estos meses ya hemos andado juntos o por separado y que ha convocado a 250 mil personas a hacer ese libro que hoy se le entrega al Congreso de la República. Esto que dice el man de las banderas rojas es muy cierto. Fueron más de 200 mil personas las que participaron en la elaboración del documento en diferentes regiones del país, algo que jamás había sucedido. Porque pues ustedes saben, los que armaban los anteriores planes de desarrollo eran los adinerados y los políticos con intereses sobre los recursos naturales y otros sectores, es decir, los mismos de siempre. Así que a esos mismos de siempre, pues suerte a llorar a la llorería, papitos. Ahora bien, uno de los enfoques de este documento que más me llamó la atención es el de la economía popular. Básicamente, este gobierno quiere que la señora que vende las empanadas en la esquina de su casa, el señor que vende envueltos en su carrito o el que vende la botifarra por medio de un triciclo, pueda contratar con el Estado. Escuchen al presidente, por favor. Que de nuevo las banderas rojas se alcen. Que esta ciudad pueda ser llamada de nuevo la capital roja de Colombia. ¿Cómo hacer? Ups, errores de producción, qué pena. Es decir, permitirle a la gente que tenga poder. Es decir, decirle a la economía popular, por ejemplo, empodérense con los recursos públicos. Abramos la contratación. Está escrito en ese libro. ¿Quiénes se adueñan de la contratación pública de Colombia? Los mismos de siempre. Carteles por aquí han aparecido en las investigaciones. Unos pocos que concentran billones de pesos que le entrega el Estado colombiano para hacer alguna u otra obra. Muchas ni se hacen. ¿Y por qué no le entregamos también la contratación al campesino que produce alimentos? ¿Y por qué ese alimento no va en la región a los colegios que se atienden hoy a través del PAE? Y en vez del plan de alimentación escolar que controla un contratista tradicional, muchas veces con sanciones de corrupción, porque el campesino no lleva al colegio y el Estado no permite comprar esos alimentos. Y entonces, si son millones de pesos, decenas de miles de millones de pesos en una región concreta, ¿acaso eso que sumado con el ICBF, por ejemplo, y a escala nacional con el Ministerio de Educación suma casi 20 billones de pesos, eso trasladado a la economía popular, no enriquecería a la gente que hoy está pobre? Parcialmente, claro. Y entonces, ¿ustedes creen que los mismos de siempre que históricamente han contratado y robado al Estado están muy felices con esto? Pues no, pero también llorindel, a llorar a la llorería. Finalmente, el presidente habló del hidrógeno verde, de que Colombia, aunque no lo crean, pueda estudiar la energía nuclear y hasta tener una agencia nacional aeronáutica. Y no, Petro no se había fumado nada antes, o no sé. Pero el tema de la energía nuclear ya se viene estudiando en diferentes países de Latinoamérica, como Argentina y Brasil, y pues, obviamente, la intención es no quedarnos atrás. Podríamos hablar de muchísimos más temas. Ya la prensa los exculcará al máximo. Ya veremos sus artículos. Ya se abrirá el debate público. Ya temas que quizás no sean los más importantes para nosotros serán las primeras páginas mañana. Pero de eso se trata el debate público. Claro que aquí encontrarán temas que no vienen de las decisiones puras de nuestro pueblo. Ahí encontrarán temas como el hidrógeno verde, por ejemplo. Como si Colombia sí pudiese estudiar en factibilidad la energía nuclear, por ejemplo. O si Colombia pudiera tener una agencia nacional aeronáutica. Dirán, vamos a mandar un colombiano a la luna. Me alcancé a ilusionar, pues, porque para ese objetivo teníamos varios candidatos. Mala, ahí, presidente. Y ya para terminar, Petro se refirió al tema de la tierra, a la posibilidad de comprar terrenos en diferentes regiones de Colombia para que sean los campesinos más humildes y trabajadores los encargados de cultivarlos. Obviamente, este punto del Plan Nacional de Desarrollo no gustó para nada entre los despojadores y entre quienes se han apoderado de varios baldíos de la nación desde hace mucho tiempo. Obviamente, este punto del Plan de Desarrollo no gustó para nada entre los despojadores y entre quienes se han apoderado de varios baldíos de la nación desde hace mucho tiempo. Digan sus nombres allá en su casa en voz alta, por favor. Díganos, díganos. Correcto. Ellos dos. Y otros más, evidentemente. Encontraremos temas de esa magnitud y otros muy sencillos de cómo se le entrega tierra al campesino. El primer proyecto y programa para que Colombia sea una potencia mundial de la vida es que el campesinado pueda tener los espacios para cultivar alimentos. Es que así se disminuye el hambre en Colombia. Ahí hay una partida que estará en el presupuesto de este año de 5 billones de pesos para comprar 400 mil, 500 mil hectáreas. Ojalá podamos que de grandes hacendados, tierras fértiles, pasarán a decenas de miles de familias campesinas. Desde Wally Opina estaremos muy atentos a los debates y las cositas que se vayan conociendo de este Plan Nacional de Desarrollo radicado por el gobierno. Si hay micos que pretendan afectar al país, pues los denunciaremos. Y claro, también daremos a conocer las cosas positivas que nos deje este articulado. Soy Wally y esto es El Descontrol. Hoy le haremos El Descontrol al bombardeador de niños, Diego Molano, el exministro de defensa del peor gobierno de la historia, el de Iván Duque. ¿Resulta que Diego Molano quiere ser alcalde de Bogotá? ¡Qué iluso! Aparte de ser el ministro que defendió la represión de la fuerza pública durante el paro nacional y de llamar a niños máquinas de guerra, a Molano también se le conoce por sus estúpidas propuestas. Por eso lo que queremos proponer es una idea novedosa, para que pueda la gente hacer protesta, los que queramos hacer protesta, puedan cumplirlo pero que no termine en violencia. Vamos, proponemos El Protestódromo, un sitio para 50 mil personas. En donde el que quiera hacer una protesta pueda pasar allí, o una hora o días enteros, y que respondan por lo que allí pase. Tendría do-ins, como los de Transmilenio, para que los puedan destruir, pero no afecte los impuestos que todos tendríamos que pagar si los destruyen. O estaciones para que puedan ser pintadas, o coloreadas, o colocadas con grafiti y se reemplazan cada vez que haya una protesta y el que la organiza no lo ve. Y no tendríamos que utilizar a la policía ni al ESMAD para que sean atacados y vitupereados por aquellos que no los quieren. No puede ser, Bogotá no se merece esto, hola. ¿Será que una de sus propuestas de campaña será la de cambiarle el nombre al Movistar Arena por el de Conciertódromo? ¿Será que su lema de campaña va a ser no más máquinas de guerra? ¿O menos ojos en las protestas? Oigan, y a todas estas, Molano, usted ya devolvió los 3 mil millones y se corrió por la falsa muerte de Iván Mordisco. ¿O será que esa plática era para la campaña? Ya lo veremos. Esto fue El Descontrol con María Andréa Nietzsche, eh, perdón, con Wally. Chao. Amigos, hasta aquí el video de esta semana. Les recomiendo compartir, darle pulgar arriba si les gustó y suscribirse en este hermoso canal en el botón rojo de la parte de abajo. También activar la campanita de notificaciones. La pregunta de esta semana es, ¿votarías por Diego Molano? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Amigos, aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Gracias.